Hola, hoy estamos otra vez aquí, pero esta vez vamos a hablar de películas. Yo os he propuesto una lista de 12 películas, ahora iremos viendo los títulos y vamos a ir, cada vez que aparezca un título, vamos a ir comentando estas películas. Luego, al final de este listado de 12 películas, pues espero que vosotros propongáis alguno de vuestros títulos y los vamos a ir comentando. Así que, primero, como os decía, vamos a proponer estas 12 películas que he seleccionado que van a tratar sobre el mundo de la supervivencia y el bushcraft. Quizás en alguna haya un poquito de trampa, pero se trata de hacer unos títulos variados que puedan gustar a todo el mundo o que este fin de semana, que todavía en algunos sitios estamos confinados, tengamos para entretenernos. El primer título sería la de las aventuras de Jeremías Johnson. Jeremías Johnson, según cuenta la película, era un soldado que desertó de la guerra de Estados Unidos con México y el hombre se fue a vivir a las montañas rocosas rodeado de indios, que lo tengo por aquí apuntado, de indios Crown, y un trampero de allí le enseñó a sobrevivir en las montañas rocosas. Esta película es de 1972 de Sidney Pollack y su principal protagonista es Robert Redford. Yo sé decir que he visto trozos de la película hace mucho tiempo y no la recuerdo con exactitud. Así que esta sería mi primera propuesta. Bien, vamos a ver algún comentario que habéis dejado. Bueno, de momento son todos saludos. Así que pues, como os decía, esta es la primera propuesta. Este Jeremías Johnson tenía el sobrenombre de Comehígados, que en inglés viene a ser algo así como Liberating, más o menos. Perdonad mi inglés, que es un poco de las afueras de Oxford, de un suburbio donde no había ingleses. Así que de ahí este acento que tengo tan malo y mis pocos conocimientos de inglés. La segunda película, que esta sí que es una película que a mí me encantó hace mucho que ya la vi, es de 1975, de Akira Kurosawa. Supongo que es, ya os digo, es una película muy antigua, pero es una de las, digamos, que sí que tiene esa esencia del bushcraft. Si bien la de Jeremías Johnson es el bushcraft más acostumbrado que hemos visto, que es ambientado en Estados Unidos, este es un bushcraft ambientado en Siberia. Vamos con los datos de esta película. Bien, Dersu Uzala, aquí se tradujo como el cazador. Os he puesto los títulos en español, como se estrenaron aquí en España, y como sé que me veis desde muchos países, quizás en vuestro país, en México, o en Argentina, o en Colombia, en la parte de Sudamérica, el título varíe. Así que he puesto, he intentado poner, como os digo, el título con el que se estrenó la película en España, y luego el título original. Este de Dersu Uzala es un, como lo diría, es un pastor que vive en Siberia, y es contratado, o mejor dicho, una expedición militar, se pierde, y este pastor ayuda a sobrevivir a este militar que estaba haciendo una investigación en Siberia. Es una película muy interesante, tiene una fotografía también muy buena, es una película muy, pero que muy recomendable. Dersu Uzala, el cazador. No vamos a entrar muy en profundidad en cada película para no hacer un spoiler y no contaros el final. La única película en la que se puede contar el final, que no la vamos a tratar aquí, sería, por ejemplo, Titanic. Ahí ya todo el mundo sabe el desenlace, pero estas que estamos poniendo aquí, voy a intentar pasar muy por encima de la temática para no estropearos lo que sería toda la película. Bien, vamos a ver, que ya veo que empezáis a comentar. Por aquí, a ver, alguna película, me dice, mira, José Reartes Busto. Hola José, veo que eres un adicto a estos programas en directo. ¿Qué tal, Fran? Desde Córdoba, Argentina. Cuando iniciaba los cursos de rescate y supervivencia, se mostraba, por ejemplo, la película Viven. Sí, esa es una de las que no he puesto porque es una que es muy... Es, como deciros, es muy evidente esa película. He elegido 12, la podía haber puesto, pero esa de momento no. Pero bueno, ya la comentáis vosotros, pues ya está bien. Vamos a seguir con las películas que hemos elegido, o que la lista está. Ahora, si os digo una película, esta película que os voy a decir ahora, seguramente que todo el mundo la haya visto, pero os voy a decir el título original. Se llamaba First Blood. Y seguro que todos los que estáis aquí habéis visto esa película y la mayoría, o al menos a mí me ocurrió, salió corriendo a comprar un cuchillo. Yo creo que esa película marcó un hito en el tema de la supervivencia. Estoy hablando de Acorralado. Bueno, que no haya visto la película, bueno, salió una extensa secuela de Acorralado. Vinieron muchas películas después. Así que esta fue una de las películas más populares, digamos. Y aquí salió el famoso cuchillo, este que se abría al mango, salía la brújula, el manzuelo para coserse las heridas, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí, pues seguramente el famoso Aitor Jungle King se inspiraría en el cuchillo de Rambo. Acorralado está basada en una novela, en una saga de novelas que se llamaba precisamente First Blood. O sea que hay libro de estas películas. La siguiente es otra película también muy dedicada a la supervivencia. De hecho, es una película en la que solo sale un personaje. Estamos hablando de Náufrago, otra gran película que ahí nos muestra la habilidad de cómo con las cosas que se va encontrando, pues ir haciendo instrumentos, ir haciendo herramientas que él va a necesitar. Cómo con un patín de hielo se hace un hacha y cómo ese aspecto psicológico de la soledad pues lo va superando con el famoso señor Wilson, que todo el mundo recordará sin duda el señor Wilson de esta película. Aquí viene otra película, La presa. Esta película también está medio basada en hechos reales y esta película tiene otro cuchillo muy emblemático. De hecho, esta película, el asesor fue Tom Brown, que es un experto en temas de supervivencia. Y justo en esta película aparece el famoso tracker de Tom Brown. Ese cuchillo tan extraño que algunos usan para supervivencia. Un cuchillo muy peculiar que personalmente a mí no es que sea un cuchillo que me guste, aunque sí que lo tendría en mi colección. Pero vamos, que de momento no está previsto tener este cuchillo en la colección. Vamos a ver qué comentarios ponéis por aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Alcorralando, El Último Cazador, Dersu Zala, Un Peliculón, Náufrago. Bien, vamos a seguir con este listado de películas. Seguimos después de La presa, Hacia rutas salvajes. ¿Quién no conoce esta película, Hacia rutas salvajes? Esta película también es una película que es un clásico en el mundo de la supervivencia. Esta película también está basada en un hecho real y trata de una persona, de un chico que lo dejó todo y se fue a Alaska a intentar vivir en solitario. No os cuento el desenlace, pero acaba viviendo en un autobús abandonado que usaban en Alaska para, no recuerdo bien si eran unos mineros o para construir unas carreteras, pues ponían estos autobuses escolares que les servían de vivienda o de refugio. Pues acaba en uno de estos autobuses. Hasta no hace mucho tiempo este autobús todavía estaba en el mismo sitio, o sea, se podía visitar, pero las autoridades lo retiraron porque estaba en una zona que era complicado de acceso y cada temporada moría alguien haciendo esta ruta para ir a visitar este autobús. Esta película decimos que es Hacia rutas salvajes, que curiosamente el director es Sean Penn. Seguimos con otra gran película, otra película muy de supervivencia, 127 horas. Esta cuenta un poco la historia de un chico que va en solitario, por eso el hecho de no ir nunca en solitario, va a Utah, a unos cañones que hay por ahí, tiene un accidente y una mano se le queda atrapada entre una roca. Pasa allí muchos días, incluso él va grabándose a sí mismo con una pequeña cámara de vídeo su aventura y el otro día hablábamos de las navajas o las multiherramientas. Curiosamente llevaba una multiherramienta y eso lo usó para poder seguir sobreviviendo más o menos. Una película también dramática, interesante y curiosamente también como el náufrago con muy pocos personajes, centrado justo solo en el personaje del chico este. Seguimos, otra película, cuando todo está perdido. Esta película, no sé si la conocéis, también esta es de un solo personaje, pero en toda la película solo sale un personaje, que es curiosamente, repite Robert Redford, hemos visto al principio Jeremia Johnson con Robert Redford, aquí también repetimos actor Robert Redford y en esta película solo hay como cinco minutos de diálogo en toda la película. Si bien hasta ahora hemos visto películas que se han desarrollado en tierra firme, en el interior de los bosques o en desierto, esta se desarrolla en el mar. Trata de un hombre, Robert Redford, que coge su barco, choca con un contenedor a la deriva y a partir de aquí vive una auténtica aventura, una auténtica situación de supervivencia. Toda la película son técnicas de supervivencia, pero esta vez, como os decía, en el mar. Vamos a ver qué comentarios estáis haciendo. Aquí hay uno, vamos a poner un comentario. Juan Vivo, hola, yo diría una que es Ártico. Esta no la conozco, pero, ya os digo, podemos tomar nota de esta película de Ártico. Vamos a otra más. Esta película que viene a continuación. Caza bajo el sol. De esta película, aunque esta versión es del 2014, yo recuerdo de haber visto esta película hace mucho tiempo, una versión más antigua que esta. Esta de Caza bajo el sol es un hombre de negocios que contrata a un guía para ir a cazar en el desierto. Se produce un accidente y matan a una persona. El hombre de negocios está acostumbrado a hacer lo que él quiere, a usar su poder, tanto su poder económico como sus influencias, para salirse con la suya. Y entonces quiere que este asesinato quede impune. El chico que la acompaña como guía conoce a esta persona y no está dispuesto a que este asesinato quede impune. Entonces ahí ya empieza una situación de supervivencia para el guía. Y es una película muy entretenida también. Vamos con otra. Ahora aquí he añadido esta, Everest. Esta es una película también en la que uno de los protagonistas, esto está basado en una tragedia que hubo, a ver, lo tengo apuntado, en 1996. Un grupo de escaladores, de empresas comerciales, fueron allí y hubo una tormenta. Varios quedaron atrapados y este, el alpinista este, que os digo ahora el nombre, Beck Weathers, que era un médico tejano y aficionado a la escalada, era bastante experto, desapareció. Le dieron incluso por muerto, incluso avisaron a su familia diciendo que había muerto. Este mismo personaje, luego hicieron documentales sobre milagro en el Everest, porque después de darle por muerto, pasar una noche casi en la zona de la muerte, en la llamada zona de la muerte del Everest, se recuperó y llegó al campamento base. Pensaban que era incluso un espectro de cómo estaba, pero sobrevivió. También es una interesante película. Esta es del 2015. La que viene a continuación, seguro que todos las conocéis, porque es un, para mí es un peliculón, es uno de los que me gusta mucho, que es El Renacido del 2015. Esta película, bueno, ya la sabéis, cuenta la historia de unos tramperos, o mejor dicho, unos exploradores o unas gentes que eran trabajadores de compañías que comerciaban con pieles. En esta película, no sé si habéis oído hablar del cuchillo Hudson Bay, por ejemplo, en el canal hay una revisión del cuchillo Hudson Bay, yo tengo el mini Hudson, porque es más pequeñito, que este cuchillo era el que proporcionaba la empresa del Río Hudson, que esta empresa existió, creo que aún existe, ese dato no estoy seguro, y era un cuchillo que proporcionaba esta empresa a los trabajadores o a sus empleados que iban precisamente a trabajar en el tema de las pieles. Y aquí esta película está también más o menos por esa época y el cuchillo digamos que sería que iría acompañado de esta película sería ese, el Hudson Bay. Y por último, por último, tenemos un paseo por el bosque. Aquí también sale Robert Redford, repite, no es que a mí me guste Robert Redford, pero las cosas han salido así. Esta película, antes comentabais, Viven, estuve un poco indeciso entre poner Viven y esta, pero al final ganó esta, esta simplemente en el último directo que hicimos que estábamos hablando con Luis Romero sobre el Appalachian, Appalachian Strike, esta película, estos dos personajes que son Robert Redford y Nick Knollt hacen precisamente el camino de los Appalachians. No es que sea una película llena de aventuras ni situaciones de supervivencia, pero sirve un poco para documentar lo que estábamos explicando en el vídeo sobre el curtido de pieles que apareció precisamente el tema este de los Appalachians. Y ahora, si queréis, vamos a comentar alguna de las películas y vamos a leer los comentarios que me estáis haciendo. Vamos a ver por aquí. Mira, el aullido de Wyatt también recomienda El último cazador. Y es que esta película no no sé cuál es, no la conozco El último cazador. Pero la buscaremos. Todas estas películas os he puesto los títulos los títulos el año los directores en la descripción del vídeo. Así, si alguno la quiere ver pues simplemente la puede buscar. Yo vi la de Algo Salvaje en en YouTube. Mirad, aquí me habéis puesto alguna de las películas que estabais comentando antes en la sección de comunidad cuando he puesto el el anuncio me habéis comentado y habéis puesto algunas de vuestras propuestas. Aquí nos han puesto Viven la tragedia de los Andes Náufrago que ya las hemos comentado El renacido 127 horas Perdidos en la nieve La jungla Tocando el vacío esta no la conozco Tengo un libro que creo que se llama algo así no lo he mirado que quizás trate de esta película Hacia rutas salvajes son los salvajes y aquí otra vez tocando el vacío Estas son algunas de las propuestas que habéis hecho vosotros vamos a ver la tragedia de los Andes vive mira aquí vuelve a salir que nos lo habían comentado por aquí me ponen acabo de entrar y no sé si ya lo habéis comentado me encantó la película El renacido sí, sí lo hemos comentado es una de las películas precisamente que nos que más nos ha gustado bueno personalmente a mí es una película que está muy bien hecha quizás como me gusta la fotografía pues también me fijo en eso y esta película tiene unas imágenes que son increíbles además de de los paisajes y como está tratada en general toda la toda la película vamos a ver aquí Sebastián Morales vive en la tragedia de los Andes del equipo de Rubén sí esta ya la hemos comentado a ver Bad Country también basada en hechos reales de Tinen Kuroneko luego hay otra película que quizás se salga un poco de lo que sería el Buscraft sobre todo para los machos muy machotes que sería el Mountain Break esta que son dos dos pastores o dos vaqueros que son gays no sé si habéis visto esta película esta la podía haber puesto pero como para no entrar en que siempre hay alguno que es un poquito más gracioso para que no darle pie a poner algún comentario que se fuera salido de tono pues esta tampoco la he añadido aunque sí que tiene una parte que es muy Buscraft mira mi mi familiar de Argentina tocando el vacío interesante hecho real de montañistas británicos en Perú puede que sí que el libro que tenga sea sea este el que os digo Corso Andaluz nos dice que guay la lista viene genial me ha apuntado algunas pues no te preocupes Corso porque tendrás toda la lista en la descripción del del vídeo o sea que simplemente puedes hacer un copia y pega y la tendrás ahí aquí tenemos otra hasta donde los pies me lleven puro Buscraft pues esta esta no la conozco lo bueno de hacer estos directos y compartir con vosotros estas cosas es que me enseñáis muchas cosas que yo ignoro que yo no las sé entonces lo que haré luego con tranquilidad me repasaré los comentarios y me iré apuntando todas estas películas porque yo os digo que que hay muchas películas que no las conozco nunca había oído hablar de ellas de hecho desde que abrí el canal digamos la información fluye en los dos sentidos fluye de vosotros hacia mí porque si yo pongo un vídeo vosotros me ponéis un comentario un vestido sobre ese comentario y me hacéis aprender cosas que no sabía así que os agradezco mucho el seguimiento que hacéis porque como os decía esto de YouTube es algo de doble vía son conocimientos en las dos direcciones vamos a seguir mirando aquí que nos ponen aquí Enrique López de Whiteback traducida como camino a la libertad y el camino de regreso soldados alemanes que huyen por el Himalaya si de estos temas se me ha olvidado de poner una que no recuerdo cómo es que son unos soldados aquí él hace referencia a soldados alemanes que huyen por el Himalaya pero no he recordado el título a ver si vosotros me ayudáis porque seguro que la conocéis hay una película de unos soldados o prisioneros que se escapan de un gulag soviético y atraviesan toda la Siberia esa también es muy interesante de estas hay varias lo que pasa que no recordaba los títulos hay una también que vi hace poco creo que era también de un soldado alemanca capturado y se escapa y atraviesa bueno es toda una aventura muchas veces el tema principal no es tanto la supervivencia pero hay pequeñas pinceladas dejando como la supervivencia o y en otras no sale ni el buscar pero bueno que son películas que están muy entretenidas y a todos los que nos gustan digamos estas aventuras en la naturaleza como sobrevivir como pasan las penurias adaptándose a mí al menos me gusta mucho ahora que Enrique nos comentaba esta de los soldados alemanes me viene a la mente también otra que es un grupo de judíos que durante la segunda guerra mundial se refugia en un bosque polaco creo que es y las las tropas alemanas los están buscando y ellos hacen como una comunidad busca esta la película uno de los actores principales es un creo que el último que hizo de James Bond ahora no me acuerdo como sea Craig algo así es el apellido del actor seguro que la sabéis espero que me lo pongáis en los comentarios vamos a ir mirando más llevamos media hora de directo no durará mucho más porque me estoy quedando en el micro sin baterías o sea que si veis que se corta de golpe intentaré poner un micro auxiliar vale vamos a ver por aquí mira aquí nos dice David Ronaldo creo que se llama Naufragón en América y en España si puede ser hay algunas que tienen el mismo título incluso he encontrado alguna la de Caza bajo el sol que también se conoce como la persecución y es y en inglés es Bay on the Rage o algo así pero bueno como os he puesto los los títulos todos en el listado será fácil de encontrar aquí nos dice Ignacio Sosa de The Clean aquí en Latinoamérica se llama Modo Supervivencia está en Netflix una muy buena película sobre un grupo de preparacionistas ir tomando nota porque es interesante aquí tenemos películas para todo el mes y si os gusta este tipo de directos con películas tengo más proyecto que no desvelo para que no la competencia no las copie pero seguiré haciendo vídeos sobre estos temas porque no todo van a ser cuchillos y navajas existe vida hay más hay algo más allá de los cuchillos y de las navajas mira aquí nos dice también Miguel Velda las aventuras de Jeremia Johnson un peliculón perdidos en la nieve también va sobre unos soldades almanes y británicos está muy bien hay una buenísima de un niño con su perro sobreviviendo en los bosques buenísima de estas de niños con perros hay al menos yo he visto creo que dos colmillo blanco y otra parecida que trata de esta carrera que hay de trineos en Alaska tan famosa pues trata de eso y algunas sobre todo de los de todos estos exploradores o gente que iba a buscar oro durante la fiebre del oro esta de colmillo blanco quizás no sea estrictamente del tema de supervivencia ni del buscras pero entra dentro de lo que sería cercano al buscras este género de aventuras que se puede ver perfectamente en familia más películas infierno en el pacífico Lee Marvin sobre supervivencia me la apunto esta no la conozco para los que queráis información aquí nos dice X y Z peli 127 horas está en YouTube un saludo señor Kevlar y otro saludo también para mi comentarista más más activo en el canal bueno en mi canal y en todos porque lo veo en todos los sitios Jorge Benito Barcelona vamos a seguir bajando aquí tenemos otra también muy interesante esta la he visto alfa supervivencia primitiva esta también es una película que se deja ver tenéis que tener en cuenta que las películas son eso son películas no son documentales muchas veces cuando vemos una película oigo gente que dice eso no puede ser no es así claro es que no no pretendamos que una película nos enseñe cosas una película es una película la tienen que hacer una adaptación para que sea entretenida porque si no pues la película si fuese un hecho real se morirían al momento por ejemplo cuando les pegan un tiro o se caen desde un desde no sé desde un barranco cosas así entonces siempre tienen que darle ese ese matiz de película si vemos una película desde un punto de vista muy crítico ciniéndonos a los hechos reales pues hay muy pocas películas que soporten eso porque tienen fallos a la hora de la ambientación por ejemplo pueden salir cosas que no sean de la época hay muchas películas que salen elementos pues que en esa época no estaban o incluso yo he visto algunas películas que cuando pues se ha muerto un por decir algún vaquero si te fijas a lo mejor le miras la suela de las botas y ves que es una suela de goma con un relieve cosas así que hay que ser hay que dejar un poquito de digamos hay que ser más permisivo no podemos ver una película de este tipo esperando que nos enseñe supervivencia muchas veces en el ámbito real si hiciéramos lo que muestran en las películas no duraríamos nada yo no me veo cuando la típica herida que viene el vaquero calienta el cuchillo te raja la herida te echa pólvora pólvora te lo quema y luego con el cuchillo te cierra la cicatriz eso duraría vamos a la mañana siguiente estás muerto de una infección por eso hay que ser un poquito digamos hay que verlo desde un punto de vista del entretenimiento aquí Kepler Steiner nos dice los Robinsones los Robinsones suizos de cuando la productora Walt Disney era Walt Disney y no ahora que ya solo queda el nombre ahora que dice los Robinsones suizos Kepler también Robinson Crusoe yo creo que es Robinson Crusoe hablamos mucho o hemos hablado de la película El Náufrago pero antes del Náufrago podíamos decir Robinson Crusoe porque El Náufrago sería nuestro Robinson Crusoe de ahora esa también es una película que es muy entretenida incluso hay el libro que muchas veces cuando leemos un libro nuestra imaginación da esos aspectos que una película pues no no puede dar y hay variaciones nunca un libro va a ser un fiel reflejo de una película y viceversa vamos a ver más que tenéis por aquí a ver que nos cuenta José Reartes que también es muy activo le veo en todos los directos o al menos en estos últimos es que todas las películas como las de acción enseñan y hay una película que tengo en DVD solo recuerdo a los actores Timothy McGeity perdón mi inglés y Benicio del Toro bueno Benicio del Toro sale en esta que os decía de la presa donde sale el cuchillo este tan tan popular o tan tan pintoresco el tracker quizás sea esa más comentarios también está la película Los 33 que narra la supervivencia de tres mineros ah sí el cuando el otro día estábamos hablando creo que de las navajas de supervivencia alguien me hizo un comentario y confundí mineros con marineros esta película no la he visto no sé si os recordáis aquella mina que hubo que se quedaban atrapados que tuvieron que hacer un túnel bueno mejor dicho un pozo de extracción y los sacaban de uno en uno a través de una cápsula fueron dramáticos estuvieron también muchos muchos días allí atrapados a ver qué nos cuenta miedo me da los comentarios de Jorge Benito dice importante Los santos inocentes es la supervivencia del mundo rural despotad bueno sí pero esta se sale un poco de lo que vendríamos esta es Los santos inocentes más que supervivencia o Bushcraft yo creo que es una película que lo que narra son las desigualdades sociales es otro tipo de película que se escapa un poco de la temática de lo que estamos tratando de la supervivencia o del Bushcraft pero bueno ahí la dejamos este comentario de Álvaro Tec o algo así La vida de Pi La vida de Pi esta la vi es un yo esta la vi en 3D es una película que tiene es muy extraña él nos cuenta que una familia de la India migra en un barco junto a un circo no era un circo era un zoo a Estados Unidos el barca naufraga y solo se salva un niño y un tigre en un bote tiene elementos de supervivencia pero esa película encierra más cosas es es curiosa se puede ver yo la vi no la repetiría pero bueno está muy bien hecha sobre todo ya os digo yo la vi en 3D y fue espectacular me sorprendió mucho también hay muy pocos personajes salen unos al principio y prácticamente toda la película están en un en un barco hay un tigre un gorila o un chimpancé y no sé si ahora no recuerdo si había una serpiente pero bueno una cebra creo que era una cebra un tigre un gorila y una cebra tiene una segunda lectura esta película pero bueno la apuntamos Javi Javi Hunting Session esta no la conozco pero también la apuntamos ahí X y Z me gustaría conocer algunas series no películas esto quizás lo tratemos en otro directo no nos avancemos vale vamos a dar un repasito de los comentarios que hay veo que hay muchos Buscad Valladolid nos dice hola buenas tardes eso no son ningunas películas pero un saludo Juan Vivo no sé si la he puesto antes El Desafío también muy buena no la conozco El Desafío más propuestas River Will o Will River con Mary Steeb de estas hay varias hay una no la puse que es una película también de los años 70 ahora no me acuerdo en esa película son unos excursionistas que van por un río y también de Estados Unidos con la típica canoa y son atacados por gente de la zona que es una zona muy rural con gente muy digamos muy pueblerina por decirlo de alguna manera no recuerdo el título luego lo busco y lo añadiré a los comentarios pero seguro que todos conocéis la canción de Dwelling Banjos sale en esta película ahora no me acuerdo a ver si me viene durante durante los pocos minutos que ya nos quedan de directo y os la digo voy a ir repasando El Renacido Alfa que ya lo hemos contado acá así esta es la película que os decía menos mal que Kevlar está al quite la película es Resistencia de Daniel Craig esta es la que os decía que es un grupo de judíos perseguidos por los alemanes que se refugian en un bosque aquí también es más una película bélica pero en este digamos en estas pocas escenas en este pasaje de la película sí que podría ser perfectamente una película de Buscraft una mezcla de Buscraft y supervivencia aunque como os digo es más bien del género bélico vamos bajando aquí nos dicen vamos a ver nos dice Edel Teyechea hay una serie interactiva en Netflix de Bear Giles no la conozco a mí lo que a ver todo el mundo ha visto El Último Superviviente o al menos aquí se llama El Último Superviviente en los otros países no sé cómo se llamará pero una cosa que me choca es que a veces caza algún bicho algún animal un lagarto un cocodrilo cualquier cosa y se lo come crudo y eso me extraña porque si sabes hacer fuego pues yo creo que un cocodrilo o cualquier bicho que caces aunque sea vuelta y vuelta estará más apetitoso si le pasas un poquito por la plancha un poquito por el fuego recuerdo en un programa de estos de Bear Giles que cazaba un enorme buey y se comía un ojo yo si cazo un buey quizás el ojo sea la última cosa que me coma será que no tiene carne un buey para comerme un ojo por muchas proteínas que tenga un ojo en fin son gustos aquí también nos dicen una serie como serie los 100 ir tomando nota porque yo hay muchas de estas que no conozco bajo cero un milagro en la montaña esta quizás sea la que hacíamos referencia antes del Everest del escalador este que le dieron por muerto y volvió a renacer bueno vamos a vamos a ya a ir terminando llevamos unos 40 minutos de directo y aquí vamos a despedir el el directo de hoy espero que ya tengáis con la lista que yo os he puesto más todas las películas que vosotros habéis habéis añadido o habéis propuesto que tengáis ya para este fin de semana o por si viene una cuarta ola y nos vuelven a confinar nos requete confinan otra vez tener películas por lo menos para pasar otros 15 días u otros 15 meses quien sabe así que como siempre muchas gracias a todos por haber estado aquí por haber participado por haber propuesto películas que echaremos un ojo y como siempre yo me despido de todos vosotros un saludo a todos damas y caballeros un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.